cómo están amigos les presento un barecito que tengo en mi casa cuartito de juegos donde tengo parte de mis trofeos y quiero continuar con el tema de las preguntas que me habían hecho que qué binoculares y qué telescopios ahora voy con los binoculares yo no tengo un par de binoculares tengo un binocular que escogí que fuera un poquito superior a lo mejor de los estándares o sea si considero las mejores marcas varovski size y otras similares de ese nivel de precio escogí size pero size tiene tres modelos diferentes unos que están hechos en alemania otros que están hechos en eeuu y otros que creo que están hechos en pakistán pero sigue siendo la fábrica con los mismos técnicos la única diferencia es que el costo del armado diferente el modelo que yo escogí es el que está creo que está hecho en pakistán que el modelo de este size se llama terra son excelentes binoculares y yo no le encuentro diferencia con con pues que es el más caro creo que es el que hacen en alemania la verdad es que da un servicio excepcional son muy durables hay muchos binoculares que tienen muy buena definición pero son muy frágiles a la primera que se te caen se desfasan y ya no sirven todo eso tiene que ver también con el precio entonces estoy hablando unos binoculares que salen más menos 400 dólares y te pueden dar un servicio de más de 10 años en muy buen estado los que tengo yo que ya los grabaron ahorita ya los tienen ustedes ahí los están viendo este tengo ocho años con ellos vaya que han pasado se me han caído a ríos entero y aquí sigue los binoculares pero siempre tengo un segundo para porque vaya se rompieron se te olvidaron que me ha pasado vaya y se me olvidaron yendo a canadá pero siempre en la mochila que llevo mis cosas este esenciales que necesito para la carcería guardo unos que también es de la marca de la que considero lo mejor de los estándares son leopold y son esto es porro es la forma el porro prism es la forma en que están hechos estos binoculares no son de tubo entonces estos son más económicos porque es un sistema más antiguo pero siguen teniendo muy buena definición entonces estos binoculares creo que ya leopold los descontinuarán del modelo yosemite eran de 120 dólares o sea unos leopold entre 100 y 200 dólares para tenerlos de repuesto vale la pena porque si te quitan del problema si la verdad estás pagando por una cacería este cara o lejos y no llegas con binoculares pues arruinaste tu cacería mándame tus preguntas todo lo que quieras saber de lo que yo hago yo te puedo compartir de mis experiencias si te gustan los vídeos dame un clic y suscríbete a mi canal